Hola muy buenas, vengo a sortearos una baraja y a realizaros un efecto con fichas de colores y su correspondiente revelación. Primero os hago la ejecución del juego y luego os explico las condiciones para participar en el sorteo. Bien, este juego de fichas tiene dos modalidades, ambas se pueden hacer ante un público y solo una, que es la que yo voy a hacer, se puede realizar sin público. Yo tengo un papelito con una predicción, la anote anteriormente para no perder el tiempo. Y entregas a tu público las fichas y le indicas lo que debe hacer. Montarán una torre, empezando eligiendo una ficha cualquiera, por ejemplo esta. Y continuarán con la torre haciendo coincidir los colores. Como tenemos el azul aquí, le ponemos un azul, cara contra cara. Tenemos el rojo, pues cogemos de todas las que hay, hay diferentes colores. Pueden elegir el que quieran y poner rojo con rojo. Si lo desean, en un punto determinado, le pueden dar media vuelta y cambiar de continuidad, continuar por la parte de abajo. El negro con el negro, el amarillo con el amarillo, el rojo con el rojo. Y así van coincidiendo los colores hasta finalizar verde con verde. ¿Alguna cosa he hecho mal? Ah no, porque se agotó el color y verde con verde. Vale. Y bueno, pensaba que había hecho... Si se agota el color, evidentemente hay que continuar por el otro lado. Total que al finalizar queda establecido un color arriba y un color abajo. Azul y amarillo. Y tú apareces con tu predicción. Todo esto tu público lo hará sin tú observar. Incluso ellos pueden desmoronar la torre para que no la... Pero bueno, la predicción es la predicción. Total que arriba azul, abajo amarillo o viceversa. Es decir, dos colores. Dos colores que son exactamente, como he dicho, el azul y el amarillo. Bien. Sorteo de la baraja. Debes cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, estar suscrito en mi canal. Es importantísimo. Porque si no, en el momento de la participación, no entras en lista. Eso es básico. No voy a asignaros un número. Vamos a hacerlo por comentarios. Así que es muy importante también que hagas un único comentario. Comenta lo que quieras. Lo que se te antoje. Solo por comentar, participas. No hace falta que digas, participo. Pero si quieres decirlo, lo dices. Pero un único comentario. Porque la elección será por comentario. Utilizaremos un programa de estos que hay random. Y nadie tiene que tener más oportunidades que otro. Por lo tanto, el que realice dos o más comentarios, quedará eliminado si saliese ganador. Por aumentar sus posibilidades. Así que solo hay que hacer un comentario. ¿De acuerdo? Vale, pues dicho esto, no hay más. A darle like al vídeo. Eso también. Como agradecimiento. Y... Continúo con el juego. Probablemente, tu público piense que el orden de los colores viene establecido. Vamos a mezclar. Y siempre sale el mismo color. Este juego, precisamente potencia el juego, la segunda realización. Porque tú apareces con una nueva predicción. Y le dices a tu público que proceda de la misma manera. Que empiece a combinar colores. Ponemos azul con negro. Dice exactamente rojo y azul. Dice exactamente rojo y azul. Los colores, lo memoricen rojo y azul, ningún problema. Y deshagan la torre. Es decir, que la dejen desmoronada. Mientras la hacen y la deshacen, tú no miras. Tú te das media vuelta y te pones de espalda. ¿Qué posibilidad hay de saber qué colores salieron? Ninguno. Pero tú serás capaz de darte media vuelta e indicarles que los colores que habían arriba y abajo eran el rojo y el azul. ¿Por qué? Si podéis observar aquí, se ven dos, cuatro, seis, ocho y nueve fichas. En realidad son diez. Una te la quedas tú. Que es la chivata. Fíjate en el detalle. Antes teníamos el azul y el amarillo. Y la segunda, el rojo y el azul. Si yo retiro esta. La dejo a un lado y me la guardo. Y le entrego todas estas fichas. Hagan lo que haga tu público. Al unir los colores, se ven obligados a seguir una secuencia que no saben que siguen. Porque es importante que le digas. ¿Le puede dar media vuelta? Ahora ya no porque quedan solo dos. Pero que vayan cambiando los colores. Ellos pueden elegir... He puesto algo mal. A ver. Pueden elegir... A ver, empezamos de nuevo. Inicialmente... Entre tres colores distintos. Cuando ponen un amarillo aquí, pueden coger este. O pueden coger este. Bueno. Montamos... Los colores. El negro finaliza. Y nos queda... Amarillo arriba. Negro abajo. ¿Yo qué ficha me he quedado? Amarillo y negro. Si me quedo esta... Al montar los colores... Finalizará... Necesariamente... En rojo y amarillo. Rojo y amarillo. ¿Cómo guardo yo las fichas sin que mi público se entere? Bien. Con el propósito de no mirar, introducirás... No tengo ninguna bolsa a mano. Pero bueno. Introducirás en una bolsa opaca todas las fichas. Las mezclarás. Desde fuera. Si esto fuese la base de la bolsa. Desde fuera sostendrás una ficha. Vaciarás el contenido de la bolsa. Haciendo caer todas y cada una de las fichas. Menos la que tú sostienes. Que tu público no sabe que queda una. Si la vuelcas y haces esto con la bolsa. Tu público creerá que vacías totalmente la bolsa. Una bolsa de tela. Una bolsa de terciopelo. Ellos se quedan con las fichas. Tú te das media vuelta. Abres la bolsa. Observas la ficha que te has quedado. Ellos montan la torre. Cuando la tienen totalmente montada. Le dices que la desmonten. Y cuando te giras. Les dices rojo y amarillo. Las guardas todas en el interior de la bolsa. Y procedes a hacer lo mismo. Sostienes una cualquiera. Va a ser mucha casualidad que sostengas la misma. Tenlo presente. Y vete al otro lado de la bolsa. A sostener una ficha. Entonces sostendrás una distinta. Haces caer todas las fichas. Te quedarás otra diferente. Y repites el efecto. No lo hagas más de tres veces. Porque entonces te puedes encontrar con. La casualidad de que repitas el colon. Y entonces. Bueno. No sería tan atractivo. Con un par. O tres de veces es más que suficiente. Para impactar a tu público. La verdad es que los dejará perplejos. Sin ninguna clase de dudas. Bueno. Os recuerdo. Participación de la baraja. Like al vídeo. Comentario único. Y estar suscrito. Necesariamente. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.